Música Hola que tal nosotros somos Lorber Y esto va para Jamming Room Música Pues nos formamos hace como unos 3 años ¿no? Hace como unos 3 años y pues empezamos haciendo rock y todo eso Hay una canción de los White Stripes que se llama My Doorbell Entonces le cortamos el Mike y le dejamos el Dorbell porque nos gustó la frase ¿no? Y ya buscando luego el significado pues ya también el significado nos gustó Dorbell es una palabra que en inglés significa timbre Entonces por eso nos gustó el nombre Música 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 After es como la creación imaginaria de un lugar donde pasan cosas que no ves a diario Y son cosas así como, no sé, así ya como extraño Música 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 No quiero ser lo que nadie quiere ver Nada que hacer, ya nadie quiere ver No siento como escuchan lo que dice la gente No es tan sencillo porque es muy diferente In the after, after no control 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 No camina a tu lado, no puedo creer lo que estoy mirando Siento como fluye la vaca en mi mano Humo de colores porque estoy alucinando In the after, after no control 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!